Muy buenas tardes a todos los representantes y las representantes de los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia conjunta entre la representante titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la licenciada Ernestina Godoy Ramos y el secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar García Jarduch. Tiene la palabra la fiscal general de Justicia, licenciada Ernestina Godoy Ramos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. Muchas gracias. Como resultado de la estrecha colaboración entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el apoyo de autoridades federales, en este caso en particular con la Secretaría de Marina Armada de México, presentamos ante ustedes los avances en las investigaciones tras la desaparición y muerte de los empresarios Batista, Daniel, Florman y Luis Ernesto Orozco Navidad. Desde el momento en que se reportó la desaparición de ambas personas, la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas puso en marcha los protocolos de búsqueda y se puso en contacto tanto con las familias de las víctimas, así como con las autoridades de la Embajada de Francia en México. Asimismo, la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio agilizó la entrega de los cuerpos previo reconocimiento de familiares directos de ambos, a quienes se ha atendido con células de atención a víctimas de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. Personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Penciales, en específico especialistas en criminalística, fotografía y química, trabajan en la elaboración de los distintos dictámenes a fin de obtener mayores datos de prueba sobre cada uno de estos hechos. Las labores de gabinete y campo llevaron a la localización y ubicación de videocámaras, tanto públicas como privadas, lo que nos permitió solicitar y obtener órdenes de cateo para dos domicilios, donde se logró el aseguramiento de botellas de alcohol de alta gama y se llevó a cabo la detención de tres personas. Además, se aseguró vegetal verde con las características propias de la marihuana y piedras color blanco, al parecer, cocaína en piedra. Así como cinco básculas, tres de ellas grameras, pistolas, calibre 22 con cargador abastecido y una subametralladora calibre 9 milímetros. Todo esto lo ha estado informando ya el secretario a través de distintas conferencias que ha dado a lo largo de la mañana. Los indicios están siendo analizados por personal de la Coordinación de Servicios Periciales, cuyos resultados serán integrados a la carpeta de investigación existente por el deceso de las dos víctimas. Quiero destacar que se trata de una investigación que ya se venía haciendo con la Coordinación de Alto Impacto y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es una investigación profesional, científica y apegada a la ley que contó en todo momento con la colaboración estrecha de ambas dependencias y de instituciones federales. Por ello, fue posible ubicar al hombre que fue detenido el día de ayer, a quien se le dio un seguimiento puntual, lo que derivó en la ubicación de los domicilios cateales. Como sus lugares frecuentes, principalmente ubicado el que está ubicado en la calle de Lillo, el cual era rentado por dicha persona, quien ayer fue detenido junto con una botella de alta gama, lo que permitió confirmar su posible vinculación con los homicidios que se investigan. Es necesario señalar que a dicho individuo el Ministerio Público lo llevó a proceso en febrero de este año y recibió sentencia condenatoria por delitos contra la salud. Obtuvo su libertad el 7 de octubre. A través de un procedimiento abreviado, se acogió a un sustitutivo de la pena que se encuentra previsto en el sistema de justicia penal. Ahora, con esta nueva detención y la integración que se está haciendo en la Fiscalía, en la Coordinación de Delitos de Alto Impacto, esta pena que había sido sustituida por llevarla en libertad será revocada. Pediremos al tribunal que sea también revocada y que también continúe su proceso en prisión. Detener y presentar ante la justicia a quienes cometen delitos es el deber de la Fiscalía. Combatir la impunidad es la mejor forma de preservar la seguridad. Este, quiero presentarlo y quiero recalcar, es un ejemplo de coordinación y trabajo conjunto que hemos venido haciendo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía. Y lo he dicho varias veces, autonomía no es conflicto ni división, es rigor técnico, cumplimiento de la ley e independencia. Es coordinación y respeto a las facultades constitucionales de cada institución. Vamos a estar coordinados, trabajando para integrar la carpeta. La carpeta que nos permita llevar al tribunal una historia sólida con elementos científicos. Ahora el secretario va a mostrar también algunos de los elementos que hemos estado encontrando y que nos sirven a la Fiscalía para que la carpeta que se presente ante el tribunal sea una carpeta irrefrutable y pueda llegarse a tener una vinculación y en su momento una sentencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar García García. Gracias. Gracias, buenas tardes. Mediante labores de gabinete y campo que llevó a cabo personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bajo la conducción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Repito, perdón. Mediante labores de gabinete y campo que llevó a cabo personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bajo la conducción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se logró la detención de una persona identificada como Miguel Ángel Lene en la alcaldía de Macarena Contreras en la Ciudad de México. El detenido se encuentra relacionado con la desaparición y homicidio, del doble homicidio que tenemos en cuestión, de un ciudadano franco-mexicano y su socio comercial, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 28 de noviembre en la colonia Pueblo Macarena-Petlaco, en la alcaldía Tlatan de esta ciudad. Cabe señalar que desde que se tuvo conocimiento de la desaparición del ciudadano franco-mexicano y de su socio comercial, las autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo investigaciones exhaustivas orientadas al esclarecimiento de los hechos. Fue así que se realizó el análisis de diversas grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia de la ciudad y también cámaras privadas, lo que permitió trazar la ruta de los vehículos de ambas víctimas. Asimismo, por medio de entrevistas a personas del entorno familiar y social de las víctimas, esta dependencia tuvo conocimiento de que además de pertenecer al gremio de prestadores de servicios alimenticios, las personas fallecidas también se dedicaban a la compra-venta de licores de alta gama, siendo que el día 26 de noviembre del año en curso, un potencial comprador contactó al señor Luis Enrique para acordar la compra de cinco botellas. Con motivo de lo anterior, las víctimas acordaron de encontrarse con el supuesto vendedor ese mismo día a fin de llevar a cabo la transacción comercial. Como resultado de las investigaciones, ahora se sabe que Luis Enrique Orozco salió de su domicilio ubicado en Narcalpan, Estado de México, a las 18 horas con 46 minutos aproximadamente, a bordo de un vehículo aveo color blanco. Casi de manera simultánea, a las 18 horas con 35 minutos aproximadamente, el señor Baptiste Jacques Daniel Lormand salió de su departamento ubicado en Polanco, a bordo de su caminete. Tenemos un video que se les va a proporcionar, hoy la descripción gráfica del video. Siendo aproximadamente las 19.40 horas, ambas víctimas en sus respectivos vehículos, se reunieron a la orilla de la carretera federal a Cuernavaca, a la altura del kilómetro 22.7 en San Andrés de Toltepec, Plata, donde permanecieron alrededor de 20 minutos hasta que se reunieron con sujetos que arribaron a dicho lugar a bordo de dos vehículos compactos. Bajándose de sus vehículos, tanto las víctimas como los supuestos clientes para hablar brevemente y posteriormente abordaron nuevamente sus respectivos vehículos y continuaron la marcha los cuatro vehículos juntos. Cabe resaltar que el punto de reunión antes referido de la carretera federal a Cuernavaca se encuentra aproximadamente a un kilómetro de distancia del pueblo Magdalena de Placalco, Alcaldía Plata, lugar donde fueron hallados los cuerpos sin vida de las víctimas y donde fueron abandonados sus dos vehículos. Atendiendo las particularidades del hecho, se detectaron algunas coincidencias que vinculan al doble homicidio con una investigación que lleva a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la coordinación de alto impacto de la Fiscalía General de Justicia desde hace algunos meses. Respecto a un grupo delictivo que operaba en la Ciudad de México cuyo modus operandi consistía en la simulación de la compra de venta de bienes ofrecidos al público, caracterizados porque al momento en que se concreta la cita para llevar a cabo la transacción, los vendedores son despojados de la mercancía, golpeados y en este caso lamentablemente privados en la vida. Siguiendo esa línea de investigación previa, se identificó al presunto líder en una célula delictiva responsable de diversos delitos, utilizando un alto grado de violencia, como son privación ilegal de la libertad, extorsión, robo, homicidio y narcomendudeo, principalmente con zona de operación en las alcaldías Magdalena, Contreras y Plata. El día 30 de noviembre, al dar continuidad a las labores de investigación, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a este sujeto, quien se encontraron en posesión de un arma de fuego y droga, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se determinará su situación jurídica. Este sujeto estuvo interno en el Centro Baronil de Santa Marta en el año 2017, por robo calificado y portación de arma de fuego. Estuvo interno en dos ocasiones en el Recursorio Preventivo Baronil, y las dos en el año 2009, por robo calificado. Se le relaciona al menos con cinco carpetas de investigación, uno en el año 2020 por el delito de marcomendudeo con fines de venta, comercio y suministro, en el año 2016 por lecciones culposas, en el año 2009 por el delito de allanamiento de morada y robo de vehículo. Cabe recalcar que como resultado de las investigaciones de Gabinete y Campo, se tienen indicios que ubican al sujeto en circunstancias de tiempo, modo y lugar, coincidentes con los hechos investigados, por lo que la autoridad judicial concedió una orden para llevar a cabo las diligencias que ya reportó la Fiscal. En estos dos domicilios que reportó la Fiscal, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina, por supuesto encabezados por la Fiscalía General de Justicia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana agradece la colaboración de las instancias de seguridad y Procuración de Justicia del Gobierno Federal, que nos ha ayudado en este caso. Quiero sus órdenes para cualquier otro. Muchas gracias. A continuación, se abre una ronda de preguntas, convenida previamente, y tiene la palabra Liliana Ramírez, de Reforma. Hola, ¿qué tal? Liliana Ramírez, de Reforma. Quisiera saber cómo es esta banda, bueno, si ya están, cuáles tienen sus integrantes, desde qué años tienen un aproximado, desde cuándo operan, y si se dedican, o ya había habido reportes anteriores de robo de licores de alta gama, y no sólo de esta banda, sino si hay otros grupos delictivos que se dedican a esto, al robo de licores de alta gama, pues bajo este modus operandi, y cuántas denuncias tiene la Fiscalía respecto a robos de parte de supuestos compradores, pero que terminan en robos, que son en realidad difíciles. Primero quisiera precisar que no era el objetivo, no eran como tal los licores, no es una banda que se dedique, o que tenemos un antecedente de que haya una banda o varias bandas que busquen robarse licores de alto valor. Más bien era la mercancía que tiene un alto valor, en este caso eran licores, pero en otras detenciones que hemos trabajado con la Fiscalía General de Justicia, que se han realizado en Venustiano Carranza y en Iztapalapa, pues no han sido licores, han sido relojes, han sido aparatos electrodomésticos, han sido vehículos, donde la gente por medio de engaños son llevados a vender estos bienes, se citan en un lugar, y ha sucedido esto. No lo teníamos registrado en Clarfan al momento, habíamos realizado ciertas detenciones en Venustiano Carranza y en Iztapalapa. De la segunda pregunta que comenta, esta banda es una célula delictiva que no la tenemos relacionada al momento, al momento con ningún grupo delictivo más grande de la ciudad. Nos faltan integrantes por detener, por supuesto, y esta detención, esta investigación previa que teníamos con la Fiscalía General de Justicia, era relacionado a otro evento de meses anteriores. Comenzarles, no, en la Fiscalía no tenemos un antecedente de robos de licores de alta gama, como licores de alta gama, como lo ha dicho el Secretario, tenemos algunas detenciones ya que hay vinculaciones de bandas que compran y que efectivamente se citan y lo roban, pero no de licores de alta gama. Muchas gracias. No le podría precisar el número, hemos detenido algunas células en estas dos alcaldías, con esta es la tercera, que dependemos, no tenemos bandas organizadas que se dediquen a esto, más bien han sido grupos de delincuentes que han cometido estos actos ilícitos, y en este caso es la primera célula delictiva que detectamos bien organizada, que entre muchas acciones delictivas que realizaban, realizaron esto. Muchas gracias. Tiene la palabra Eric Pinto, de Corte del 21. Hola, qué tal, buenas tardes. Tres preguntitas nada más, por favor. Bueno, si me pudieran decir por qué una persona con estos delitos que ya tenía calificados desde hace otros años, se ha mantenido en libertad. Que me pudieran especificar básicamente cuáles han sido los errores que ha tenido el sistema judicial en este sentido, para dejarlo en libertad. La segunda es cuál es el estatus de las personas detenidas que aparentemente son familiares de algunos de los detenidos ayer o esta madrugada allá en Tlalban. Y la tercera, se encontraron también armamento de uso exclusivo del ejército en hijos carteros que hubo hoy. Es decir, esto significa que son grupos delictivos que no nada más se dedican a una actividad delictiva, sino a otras. No pudieran detallar específicamente cuáles son. Gracias. Sí, le contesto el tema de la libertad. Los antecedentes que esta persona tiene son, lo que vamos a apreciar incluso en el boletín, son delitos patrimoniales que estamos investigando. Lo que tengo de información ahorita es que ha conjurgado las penas, ya que ha sido sentenciado y ha conjurgado las penas. Y en este caso, pues se acogió a uno de los beneficios que se prevén en el sistema. Y de todas maneras, yo he pedido una investigación. Quiero ver la audiencia en la que se solicitó y se le otorgó ese beneficio para que el 7 de octubre ya sea sentenciado, pero pudiera estar en libertad. Nosotros estamos investigando también y si hay alguna responsabilidad de algún operador de la Fiscalía, lo vamos a sancionar. Está en la unidad de asuntos internos y quiero revisar. El tema de las personas que fueron detenidas en los gateos, hasta el momento no hay nada que los ligue al homicidio, estarán siendo llevados al juez de control a partir de que fueron encontrados en una cárcel donde hay armas y drogas, como lo hemos descrito. Y por la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército, generalmente lo que hacen los jueces es que deglinan competencia hacia la Fiscalía General de la República. y bueno, ya se describió el tipo de banda a la que pertenece esta persona, que lo ha dicho el 7 de octubre, tienen ese tipo de armas. Muchas gracias, Marcela Perales de Multimedios. Gracias, buenas tardes. Tres preguntas también, la primera respecto a los detenidos, comentan que oficialmente no están ligados a esta detención y a los hechos. Pero entonces, ¿quiénes eran y por qué estaban rentando esta bodega que al final se utilizaba para fines ilícitos? Es decir, no solo los intelectuales, no solo los operativos, pero ¿qué función entonces hacían? ¿Vigilancia, cuidado del inmueble o qué específicamente? La segunda pregunta es que se había descartado que el móvil del homicidio obedeciera algún secuestro o cobró el piso. De no ser así, entonces, ¿a qué obedeció? ¿Cuál es la línea más cercana que se tiene en la investigación hasta el momento? Y la tercera, si se sabe, si pertenecían a alguna célula criminal más organizada, ya lo ha comentado usted, secretario, que sí, entendemos que no es un grupo local, pero si pertenecen a una célula más organizada, ¿a cuáles? Gracias. Creo que la fiscal comentó hace unos minutos con la pregunta anterior a la relación de estos detenidos. Estos detenidos, los domicilios, son producto de la información de la investigación previa que teníamos de esta célula directiva que opera en Tlalpan y Magdalena Contreras, que se confirman con los dichos y las primeras declaraciones del detenido. Es decir, los domicilios están relacionados con el detenido que sí tenemos perfectamente relacionado en circunstancia, tiempo y lugar con el doble homicidio. Los domicilios y lo que se encuentra, es decir, la evidencia que se encuentra en los domicilios están vinculadas con los hechos ilícitos que nos ocupan. Las personas no necesariamente, ¿por qué? Porque pueden ser, son familiares de algún detenido o de alguna persona que estemos buscando. Pueden ser, ya el Ministerio Público en su momento dará mayor información, pero puede ser que las personas simplemente habitaban o vivían en esos domicilios por ser familiares de las personas que sí estamos buscando. Por eso no dijimos que los cuatro detenidos están relacionados con el doble homicidio, sino al momento lo que nos consta como autoridad es que sólo a uno de ellos. En la segunda pregunta que comenta usted, si se descartó en este caso específico el secuestro o cobro de piso, cuando nos reportan a las personas desaparecidas, la primera investigación por supuesto fue ver que no se tratara de un secuestro. Una vez que se descartó que no hubo una exigencia económica para la devolución con vida de las personas o que se trató de un cobro de piso anterior, fue cuando surge la otra línea de investigación que es exactamente el robo de la mercancía. Ese es el móvil contestando a su pregunta específica, es el robo de la mercancía que iban a potencializar. Y a su tercera pregunta que es, ¿a qué célula delictiva pertenecen? Es una célula, sí muy local, que había operado y que tenemos hasta ahorita sólo documentado que ha operado en Tlacpan y Magdalena Convergues. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra Eva Mónica Bravo de la jornada. Buenas tardes. Secretario, si me pude comentar, ¿se tiene conocimiento en estas investigaciones si hubo algún intercambio previo antes del 26 y 27 de noviembre que hiciera tener como fianza al empresario para seguirlo? ¿Se descarta que hayan sido llevados a una casa de seguridad? Es decir, ¿cuántas botellas de licores? ¿Cuántas botellas de licores? ¿Cuántas son de champán y de licor? Serían las robadas. Y finalmente, ¿qué parentesco tienen los familiares con la persona detenida? ¿Y si la persona detenida ya admisió a haber cometido algo delito? Gracias. No tenemos documentado como tal que a esta misma célula haya habido una venta previa a estas personas no en específico. O sea, a la célula delictiva no tenemos documentado al momento, tenemos en cuenta que apenas, cuando ha sido menos de 24 horas en que esta persona está declarando, no tenemos documentado en su primera pregunta. Sabemos que habían vendido ya algunas botellas, pero no tenemos documentado que hayan sido a estas personas. Si los llevaron a una casa de seguridad o no, tendremos que esperar el peritaje de la Fiscalía General de Justicia para que nos diga si las personas que perdieron la vida, la perdieron en el lugar. Eso solo lo pueden establecer los peritos y habría que esperar un poco. Las botellas también no tenemos exactamente cuántas son porque también la contabilidad de lo que se encuentra en la casa lo van a hacer los peritos de la Fiscalía General de Justicia que entiendo que están en ese proceso. Las declaraciones, nosotros nos vamos a reservar sus declaraciones. Esto va a ser puesto una vez que pidieron una orden de aprehensión, que estamos próximos a ello. Y estamos investigando, no es seguro que sean familiares, eran gente que estaba ahí. Lo que podemos decir no están relacionados con el homicidio, están en el lugar. Y ahí pues tenemos ya incluso asegurados los lugares que se catean, la mercancía que se encontró. Estamos avanzando en las investigaciones. Muchas gracias. Tiene la palabra Gerardo Jiménez de El Exencio. Secretario, muy buenos días. Procuradora, buenos días. Gracias. Secretario, preguntarle ¿qué indicios tienen cuando detuvieron a Tinoco? Los indicios que tienen para vincularlo directamente con este doble homicidio, por favor. También, cuando me refiero a que el sujeto está en tiempo, modo y lugar, esencialmente con el doble homicidio, son evidencias y pruebas que estamos aportando a la carpeta de investigación, como videos, testimonios, telefonía, etcétera, que nos montan. Como bien dice la fiscal, ahorita nos tendríamos que reservar. Tiene una disculpa por eso y para no ahondar. Sin ahondar en eso, él está vinculado en estas pruebas que usted me menciona. Él está vinculado con el doble homicidio. Perfecto. Por eso afirmarlo, eso, está vinculado, es una, por eso dije, es una investigación científica y sólida. Gracias, doctor. ¿Es la autor material? ¿Sería el autor material? Es la persona que estuvo en todo momento en el homicidio, desde la intersección de las víctimas, desde que salen en el último lugar que se encuentran, hasta donde aparecen a un kilómetro de fallecía. Secretario, en la mañana en una entrevista usted mencionaba que aparte de los dos vehículos en los que viajaban las víctimas, había dos más. En estos vehículos, ¿cuántas personas más había? Lo que se observa en el video es, al momento, tenemos cuatro vehículos, dos de las víctimas que están visiblemente en ese punto, cada quien en su vehículo, y después dos vehículos más. Lo que tenemos ahorita, al momento, son cuatro vehículos que se bajan las personas como ustedes lo pueden ver en el video. Primero las dos víctimas platican, después llegan los otros dos vehículos donde se bajan estas personas, se suben todos esos vehículos, y se llaman los cuatro vehículos. ¿Pero no sabemos cuántos hay? No podría precisar exactamente el número de cuántas personas. ¿Incluso si adentro había más personas? Exactamente. Por eso no quisiera especular, porque si yo digo cuatro personas o tres o cinco que se ven en el video, no sabemos si arriba de los vehículos había más personas todavía. Por lo menos dos, por lo menos otro más a este, pero sí. ¿Es el único que está aquí? ¿Con las placas hay alguna investigación? Estamos trabajando en eso, sí. Muchas gracias a todos los medios, muchas gracias a la fiscal, señor secretario, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.